¿Quién dice que un exboxeador no puede escribir un buen cuento? ¿Quién dice que por medio de los cuentos no podemos evadirnos de la realidad? Esteban Gilgirón y Santiago Porras vienen a Punto y Coma a hablarnos sobre sus historias plasmadas en papel. Dos autores de estilos marcados nos revelan su interés por el cuento. Esteban Gilgirón y Santiago Porras nos acompañan en Punto y Coma. Esteban Gilgirón ha transitado por un periodismo acucioso y frontal. Sus entrevistas a políticos, artistas e intelectuales siempre se caracterizaron por una dinámica singular que no desdeña el otro lado de las cosas. Su pasado de boxeador y su posterior trayectoria en el periodismo deportivo le ha conferido un tono sobrio a sus historias. Los cuentos de amores y dolores muestran un elaborado estilo en la creación de ambientes e interesantes puntos de vista para relatar. Desde Avangares, Guanacaste nos llega la imaginativa literaria de Santiago Porras, quien comparte la profesión de ingeniero agrónomo con la escritura. Ha publicado cuentos de ayer, de hoy y de nunca, cuentos guanacasticos y allá en el Zamorano. En su libro El regreso es parte del viaje, presenta una colección cargada de agudeza crítica y tonalidad poética explorando el terreno de lo fantástico. Bienvenidos a Punto y Coma. Estamos en la oficina de distribución de la Universidad Estatal a Distancia porque el tema de hoy son dos libros recién publicados por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Uno de ellos es Santiago Porras, el otro es Esteban Gilgirón. Don Esteban es muy conocido por estar en el ámbito del boxeo, pero en esta ocasión vamos a hablar más de literatura y cuentos. Empecemos hablando por esa definición interesante que hace Cortázar de que la novela se gana por puntos, pero el cuento se gana por knockout, porque es una de las cosas que me llamó más la atención en sus cuentos. Hablemos de algunos elementos que también caracterizan otras de sus historias. Sí, es una metáfora boxística. Cortázar era un gran aficionado al boxeo, pero así en fiebre, más o menos como yo. Y era acostumbrado a decir eso, que el cuento tiene que tener un final explosivo, no necesariamente tiene que ser largo, es breve, se va directo al grano y desemboca en un final sorpresivo o explosivo, según el caso. La novela es otra historia, se navega con más tiempo, es más trabajosa, requiere más tiempo, pero se puede ir dándole golpes de timón, se puede ir corrigiendo, se puede jugar con los personajes hasta encontrar el rol que a uno le sirve desde el punto de vista de lo que narra. O sea, tiene comodidades que el cuento no ofrece, Evelyn. ¿Y los elementos que se encuentran en sus cuentos? Bueno, yo ya cumplí los 15 hace mucho tiempo, he tenido una vida larga, he vivido en distintos países y estoy en una etapa de mi vida en donde recapitulo todas esas vivencias. La mayoría de los cuentos tienen que ver con distintos pasajes de esa existencia. No exactamente porque yo las hubiera protagonizado, sino porque he habitado circunstancias donde esas cosas han ocurrido. El caso del boxeo, el caso de los torturadores en la Argentina, un tipo que le llamaban Dolores y uno dice, pero ¿cómo? Dolores es un hombre de mujer. No, es que le llaman Dolores por la habilidad que tiene para provocarlo. O sea, era un torturador avesado, profesional, ¿verdad? También hay temas de distintas circunstancias, algunos incluso verídicos, ¿verdad? Hay la historia de un niño que era castigado por un boxeador en su infancia porque la madre de él era una mujer de la calle y el boxeador la mandaba a trabajar y cuando la señora no traía dinero, él le pegaba delante del hijo. Y con el tiempo el hijo llegó a ser un campeón mundial de boxeo y lo contrató como Sparrowing a la persona que castigaba a su madre. Este ya se había perdido, ya se había olvidado de aquel rostro infantil, ¿verdad? Y no sabía con quién estaba tratando. Y en sangrientas secciones de entrenamiento le daba palizas colosales para paliar aquel viejo sentimiento. También el escuchador, la prostituta, el vejete, que son personajes que habitan en su vida. Y de esa vida y de esa historia literaria vamos a hablar después del siguiente bloque, si a usted le parece, aquí en Punto y Com. Y de esa historia literaria vamos a hablar después del siguiente bloque. Estamos aquí en la oficina de distribución de la Universidad Estatal a Distancia con Esteban Gilgirón, que nos viene a presentar unos nuevos cuentos que acaba de publicar. Esteban, en estos cuentos percibí ironía, humor, pero también mucha degradación humana. ¿En qué se inspira Esteban Gilgirón? Bueno, en ponernos bajo la lupa las distintas facetas de la condición humana. Desde mi modesto punto de vista no existen temas profanos o temas sublimes, porque la condición humana da para todo el abanico. Y lo que en el fondo y a fin de cuentas en literatura importa es si está bien escrito, mal escrito. Hay algunas historias que están basadas en la vida real que usted nos ha contado. Sí, exactamente. Por ejemplo, el caso de la Argentina durante la dictadura militar, llegó una famosa diva italiana a presentarse a Buenos Aires, a la televisión, al público, y gustó más de la cuenta a los jefes de gobierno de la época y les secuestraron el pasaporte y la obligaron a acostarse con ellos para entregar el pasaporte con los tres, el jefe de la aeronáutica, el presidente de la república que era jefe del ejército, el nunca bien ponderado señor Videla, y el de la marina, el almirante Agosti. De manera que la historia de cómo ella tuvo que recuperar el pasaporte horizontalizándose con los jefes de gobierno es lo que narra el cuento. Obviamente todo está un poquito dramatizado, ¿no? En el cuento el pasaporte es eso, ¿no? En el cuento se llama el pasaporte, correcto. Usted nos mencionaba que en este libro tuvo que dejar un poco el poder del escritor sobre la obra literaria. ¿Se perdió ese poder en este libro? Bueno, el libro tenía un título distinto y la gente de la editorial, los señores que integran el consejo editorial, decidieron que el título tenía que ser... Le quitaron... O sea, el cuento se llamaba De putas, amores y dolores, porque se trata de esas tres cosas. Entonces, alguien juzgó que esa palabra no era tal vez conveniente usarla en el título. ¿Algunos cuentos también quedaron por fuera? Algunos cuentos quedaron por fuera, más que nada por razones de volumen, ¿verdad? Pero aspiro a editarlos en un segundo libro. ¿Está usted publicando o escribiendo algo? Estoy escribiendo una novela. Es más, la estoy terminando. Estoy en la etapa final ya. Voy por la página 390 y algo. Y más o menos está en 400 páginas. Se llama Juego de Muñecas. Y es una historia interesante con un evidente trasfondo político. Habrá que esperarlo. Ya están las últimas páginas. Sí, estoy en las últimas páginas y después paso a buscar a alguien que lo quiera editar. ¿Verdad? Yo creo que voy a conseguirlo. Este libro de amores y dolores ya se encuentra en las principales librerías del país. Vamos a regresar después del próximo segmento a un tipo de asalto diferente. Aquí en Punto y Com. Generalmente son las novelas las que son representadas en el séptimo arte, pero existen cuentos que se han merecido también un espacio en la pantalla grande. Tal es el caso de los cuentos del Decamerón, representados en la película de Pierre Paolo Pasolini en 1971. Recordemos su historia. Siete jóvenes mujeres y tres hombres que huyen de la peste se refugian en una villa en las afueras de Florencia. Para pasar el tiempo, cada uno cuenta una historia por cada una de las diez noches que ellos pasan en la villa. También los cuentos de García Márquez han sido varias veces llevados a la pantalla. Un señor muy viejo con unas alas enormes, por ejemplo, inspiró el videoclip Losing My Religion de Ariane. En este pueblo no hay ladrones y tiempo de morir son algunos de los ejemplos, pero también los relatos surgidos en sus talleres de guión. Con El amor no se juega, con historias como Contigo a la distancia, El espejo de dos lunas y Ladrón de sábado. El argentino Julio Cortázar también ha inspirado a muchos cineastas que tratan de atrapar parte de la magia de sus historias con una cámara. La película Blow Up de Miguel Ángelo Antonioni está basada en el relato de Cortázar, Las babas del diablo, incluido en su obra Las armas secretas. Los cuentos de Esteban Gil Girón y de Santiago Porras aún no están en la pantalla grande, pero sus imágenes nos hacen sentir como espectadores bien sentados en butacas. ¡Suscríbete al canal! Regresamos a Punto y Coma y nos encontramos con Santiago Porras para hablar de cuentos recién publicados. Acaba de publicar un libro llamado El regreso es parte del viaje y quisiéramos conocer más sobre este nombre, por ejemplo. Es muy curioso, ¿a qué se debe? Bueno, esa frase se me ocurrió en una oportunidad en que viajando de Buenos Aires a Santiago, ya regresábamos a Costa Rica. El piloto nos advirtió que por un lado del avión se podía mirar la Oconcagua y todos los que veníamos, solo unos pocos nos levantábamos porque además estaban dormidos y se perdieron un espectáculo maravilloso. La Oconcagua desde arriba, desde, digamos, quedaba exactamente debajo del avión. Entonces, a mí se me ocurrió que la gente pensaba que el regreso no era parte del viaje. Sus historias surgen de la realidad, pero al darnos cuenta salen corriendo hacia un mundo fantástico. ¿Esto no es como de evadirse un poco de la realidad? Si lo es, será inconscientemente. Realmente lo hago porque siguiendo la preceptiva de que se escribe para enseñar, para contar algo o para sorprender o, digamos, divertir o entretener. Hay un objetivo literario en ese tercer objetivo. Bueno, yo lo persigo. Yo trato que con un elemento fantástico el lector recuerde mejor lo que le escribí y ojalá lo encuentre interesante. Esteban Gilgirón nos contaba que él basaba muchos de sus libros en su propia vida o en la vivencia de sus amigos. ¿Usted escribe también sobre su vida? No. Yo siempre procuro no escribir sobre mi vida particularmente. No. Hay ahí un cuento, sin embargo, donde la figura principal fue mi abuelo paterno. Pero salvo eso, realmente, aún cuentos que parecen autobiográficos no tienen nada. En el prólogo de su libro, Fernando Durán Ayanegui menciona que hay un narrador que decía que había que escribir para el barrio. ¿Para quién escribe usted? Yo creo, bueno, que decía Hemingway, que uno escribe para sí mismo, porque cuando escribo realmente no estoy pensando en un lector metal y cosas parecidas. Pero cuando publica, se publica para los demás, como también decía Hemingway. Luego de nuestra sección novedades, vamos a seguir hablando, pero sobre una de sus aficiones, que es el microcuento. Y también quiero que me lea alguno de sus microcuentos favoritos. Yo sé que no nos va a tardar mucho. Después del siguiente bloque, aquí en Punto y Coma. La novela Bar Roma es uno de los libros recién publicados en la colección vieja y nueva narrativa. La historia presenta la bohemia josefina de los años 70 y 80, cuyo centro de reuniones era el Bar Roma, un lugar de encuentros y desencuentros, de ideas, sueños truncados, amistades volátiles y personajes tanto entrañables como deplorables. El autor, Marco Retana, solamente publicó tres libros entre los 35 y los 44 años de edad, con un periodo posterior sin publicar. Retana nos legó dos libros inéditos de poesía y esta novela, que de manera póstuma la editorial de la UNED publicó. Esto merece un brindis. Salud. 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 Santiago Porros, escritor de El Regreso es parte del viaje. Estábamos hablando en el anterior bloque sobre su afición por los micro cuentos. ¿Qué es exactamente un micro cuento y cuál es alguno de sus favoritos? Bueno, las definiciones de un micro cuento realmente siempre encuentran problemas con los límites. Hay gente que dice que te hacen una media página, otros 50 palabras, etc. Pero en realidad, realmente, podemos considerar que un micro cuento es una sola frase, una sola idea, un solo párrafo. Los límites, como les digo, no se pueden establecer. ¿Y alguno de sus favoritos o el más famoso? Bueno, el más famoso es el de Monterroso, el dinosaurio, que solo consta de una frase. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Y algún otro que usted recuerde? Fin del misterio. Lázaro tenía un gemelo, de Fernando Durán Ayaneji. Muy bueno. Los cuentos que están incluidos en este libro no son micro cuentos, ya son un poquito más amplios. Pero me gustaría que nos contara algunos argumentos cortos de estas historias. Bueno, algunos sí pueden ser micro cuentos, pero realmente son pequeños. Hay un cuento que, digamos, se sale de lo fantástico y por el contrario bastante crudo. Es el que tiene que ver con problemas de agroquímicos. En alguna oportunidad, un profesor universitario quiso incluirlo como parte del material de su curso de herbicidas. Y me llamó la atención. Me pareció, digamos, una utilización inesperada de un trabajo literario. ¿Cuáles influencias motivan a Santiago Porras a escribir? ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Sí, bueno, yo creo que hay muchos escritores que dejan huella en uno, pero hay unos que releo siempre. Estoy leyendo, la verdad que principalmente a Borges y a Aurelio Borges y a Monterrosa. ¿Y por qué recomienda usted a sus autores? Bueno, porque ambos son muy precisos en la prosa. Generalmente cuando uno está leyendo hay una serie de distracciones que tiene, porque, digamos, el escritor incurre en una serie de excesos, diríamos así. Entonces ese equilibrio, esa sobriedad, que no quiere decir que no sean profundos, que no sean originales, que no sean divertidos, que no sean irónicos. Pero la prosa está cuidada al máximo. Esa síntesis, digamos, a la hora de escribir, yo la admiro y me hará poder incorporarla a mi estilo. Bueno, espero que también tenga un excelente manejo de la síntesis en las próximas preguntas de Pim Pom, que son preguntas rápidas, juguetonas, y que vamos a ver después del próximo bloque. Aquí, en Punto y Coma. Al igual que Santiago Porras, por medio de la literatura fantástica, y Esteban Gil Girón, por medio de la cruda realidad, cada escritor tiene su estilo para atrapar lectores. Muchos consagrados autores de cuentos han recurrido al humor y a la crítica. Tal es el caso del escritor Jorge Luis Borges, que es conocido por su sarcasmo. En cierta conversación, un joven escritor le dice, Bueno, maestro, en política no vamos a estar de acuerdo, porque yo soy peronista. Borges, muy ceremonioso, le contestó. ¿Cómo que no? Yo también soy ciego. Y es que, tanto en sus vidas como en sus relatos, la ironía se asomaba continuamente. Por ejemplo, el autor de los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, siempre fue ligeramente mordaz. Se cuenta que tenía un sobrino al cual quería casar cuanto antes. Uno de sus familiares le recomendó que esperara un poco, porque el muchacho en cuestión estaba algo loco, y no era responsable de sus actos. Nada de eso, exclamó el escritor. Ahora que está loco es probablemente que acceda a casarse. Si recobra el juicio, no aceptará de ningún modo. Grandes autores de relatos cortos con anécdotas dignas de contar aquí, en Punto y Coma. ¿Cortázar o Borges? Borges. ¿Mohamed Ali o Mike Tyson? Mohamed Ali. ¿Un gran amor? Mi familia. ¿Un gran dolor? Gracias a Dios todavía no. ¿Su mayor contrincante? Pues, he encontrado en la vida personas que me han hecho daño, políticos, por ejemplo, que no entienden que las críticas no son personales, y se me ha perseguido y se me ha dañado, pero a mi edad uno ya quiere cierto colchón filosófico para sobrellevar esas cosas. ¿Su próximo knockout literario? Bueno, yo he puesto esta novela, Juego de Muñecas, una historia de amor, una historia de amor entre dos mujeres, además, con un gran trasfondo político, y bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Vamos a ver cómo le va en el próximo exalto a Santiago Porras, el otro escritor que nos acompaña. Saludo por dar al amigo Santiago Porras. Aquí, en Punto y Coma. ¿Su mayor fantasía? La literatura. ¿Su mayor miedo? El miedo. ¿Para quién escribe Santiago Porras? Para mí. ¿El cuento que siempre soñó escribir? El gato que andaba a su antojo de Rudyard Kipling. ¿Qué le gustaría que dijera la lápida de su tumba? A mí me bastó con el trozo de eternidad que me dieron. ¿En su otra vida le gustaría ser escritor? No hay otra vida. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá le vaya muy bien con su libro. Ya están las principales librerías del país, al igual que el de Esteban Gil Girón. Nos vemos la próxima semana aquí, en Punto y Coma. ¡Suscríbete al canal!